Me sorprendí justito con un baúl de recuerdos, más que un baúl, es un álbum de recuerdos. Estoy con Julio Nubile acá y con Babio Betuar mirando, y yo como curioso también, primero buen día. Buen día. Y gracias por venir a la radio. Pero bueno, estaba mirando ahí unas fotos que tenés, yo quiero compartir con la gente, y que me cuentes un poquito de él. Bueno, esto yo, siendo jugador de Chacarita Junior, paso un año a préstamos a Lorenzo del Magro. ¿Cuál sos vos? Año 58. Acá arriba. Acá estoy aquí. Ahí te veo, ahí te veo. Este es un partido, este es un partido que jugamos en la cancha de viejo gasómetro contra River Plate. Este partido lo ganamos 1 a 0 ese día. Bueno, este es una divisional que era previa a la inolvidable de Pesarini, gol de Luca Campana y un ciclo del inolvidable Chacarita. Claro, es decir, acá en esta foto estoy con Ulrich porque después se suscitó un, armaron un problema, porque cuando hablamos de AFA y pensamos que AFA sufre consecuencias funestas a partir de, este, como se llama, de Grondona para acá. De Grondona para allá también hubo posas. Sí, pero hubo muchas alternativas no deseables en ningún deporte. No, no, no. Tenías, si mal no recuerdo, mostraste un documento, tenías una citación que te decía Chacarita. Sí, señor. ¿La tenés ahí? Sí, por supuesto. Acá hay... Acá está, ve, año... Años... es este... Este es el primer año que yo ingreso a Chacarita. Este es el Chacarita. Año 55, novena división, y me citan para jugar un partido amistoso contra San Lorenzo de Almagro. Este, que yo digo siempre que esto, este documento es muy difícil que lo tengas porque vos te podés imaginar. Es decir, guardar una citación es impresionante. Pero para mí esto fue, eran documentos, viste. Mi hija, mi mamá me lo mandaba por esta cosa. Es que bueno. En casa eran muy adicionados. Y acá, acá estás vos. Sí, acá estás con un grupo de amigos en... Así que sos, vos serías... Sí, el que está acá en el centro. El que está en el centro, viste. Ahí, no sé, 14, 15 años, lo tenés jugando un partido. Ahí está la cancha de Ramón Falcón, que es la manzana de enfrente a mi casa, ¿no? Claro. Que es donde nos hicimos todos los muchachos que jugábamos al fútbol del barrio, nos hicimos en esa cancha. Estábamos todo el día, íbamos a la escuela y cuando llegábamos de la escuela, la pelota de goma, y si no la llevaba yo, la llevaba a otro, viste. Esa extraña química, porque te escucho hablar con tanta pasión. Sí, sí. La misma pasión con la que hablas del tango. O sea, que es como que hay una química ahí entre lo que es el deporte, el fútbol específicamente, y el tango. Sí. Es increíble. Son dos pasiones, Pedro. No hay término medio ahí. Es decir, el tango, las dos actividades son pasionales. Porque si vos no tenés pasión no podés entrar a una cancha de fútbol. Y si no tenés pasión tampoco podés subirte a una pista de baile y sentir los compases de la música. Mirá, justo te encontrás con otro apasionado, porque Babi, a mí a entender y como yo lo veo, también se encuentra entre dos pasiones. Una es el fútbol y está claramente, se manifiesta cuando habla. Y la otra es la radio. Y tenés ahí lo que es la pasión, el fútbol y la radio cuando interactúan lo que puede lograr, ¿no? Sí, por supuesto. Son dos cosas que van muy juntas y están muy adentro de lo más profundo del intelecto, del ser humano, ¿viste? Y de lo sentimental, ¿no? Esto se ama o no se ama, no hay vuelta de hoja. Perdón, y te llevo al terreno del tango, dos minutos a más, porque sé que tenés un programa de tango, que le cuentes a la audiencia a qué día y a qué hora si te pueden sintonizar. Quiero que mañana no sale, ¿no? El en vivo porque hay uno de los integrantes que está de viaje. Sí, exactamente. Mañana sale una grabación. Sí, el director se toma vacaciones. Son bien merecidas porque no es fácil en estos tiempos de tanto calor estar permanentemente al pie del alado. Como quien dice. Nosotros salimos los sábados a partir de las 18 a 20. Estamos en un programa con Leonardo Caprito. Con Cholo Papini. Con Cholo Papini y con José Banó, el director del programa. Sí, yo lo conozco como El Negro, no sé si es el mismo. El Negro. El Negro Banó. Sí, sí. Bueno, te agradezco una vez más que estés acá con nosotros y bueno, vamos a seguir mirando un poquito todos esos recuerdos que tenés ahí. Cómo no. Vos sabés que yo tenía una asignatura pendiente con ustedes porque un día encuentro a Babi y me dice Babi, tenés que venir a charlar un rato con nosotros. Pero yo le digo muy temprano, ¿viste? Generalmente uno a esta hora hace, está armando el día, como quien dice, ¿no? Y hoy digo, no, hoy tengo que cumplir, porque estoy quedando mal con un amigo de 50 años. Te imaginas que son muchos años, compadre. Viste. Así que digo, hoy voy a cumplirle, voy a quedar con ellos. Los tiempos de cadete, ¿eh? Sí, sí. Con los hermanos que tienen. Sí, sí. Barbena. Sí. Galiani Cuarteloni. Sí, claro. Qué cosa linda. Y mucho, un Carleto García. Carleto García. Nelson Hortelli, un fenómeno de pibes. O el negro Hortelli, como cariñosamente lo decíamos, que te pidieron. Los chicos de Rodríguez también. Los locos Morales de Buenderezo. El Morales, sí. Con Carlos, con Carlos, que era una luz. Cómo no nos vamos a acordar de unas épocas tan lindas que se vivieron. Y de tan buen nivel turbolístico, sin ánimo peyorativo para ninguna época. Pero esa fue extraordinaria. Sí, sí. Yo digo, Gabi, vos sabés que yo muchas veces me pongo a pensar y veo, por ejemplo, no hablando del fútbol que nosotros podemos ver con preparación casi elemental de lo que son estas ligas, ¿no? Voy a hablar del fútbol de la capital, donde el jugador de fútbol vive en el club, se alimenta de primera, se vitaminiza permanentemente, porque un jugador vive tomando vitaminas para poder estar en la alta competencia. Y veo yo que tiran un penal a 7 metros, digo, el travesario. Y digo, no puede ser posible. Es increíble. Viste, no puede ser. No puede ser. Es increíble. Sí, sí. O un corne tirando de un banderín al otro banderín. O tiene una pelota sola larga y viene el dos y la revienta y la tira a 40 metros arriba teniendo 7 compañeros que están esperando, que crearon el espacio para recibir. Exactamente, exactamente. Sí, yo digo que es medio disparatado todo esto, porque cuando vos jugás en un club, como a mí me ha tocado estar 7 temporadas jugando en Chacarita y otros clubes que también al terminar esos años, llegar a los Andes en el último año y después venir disparate vos entrenás 3 o 4 veces por semana y los primeros 20 minutos, media hora, antes que entre el profesor a darte clase de física, vos estás permanentemente con la pelota de 20 o 30 pelotas ahí en la cancha. Yo recuerdo en cancha de Huracán jugaba Boca, no recuerdo si era con Olimpia de Paraguay y el Beto Menéndez, aquel jugador de River primero de Boca después, le bajó una pelota al Choro Simeone y voy a hacer una aclaración al verdadero Choro Simeone, los demás no, lo heredaron del Choro Simeone que jugaba de 4 en Vélez primero y en Boca después y como vino, Simeone la revolvió y el Beto se dio vuelta, lo llamó y le hizo así, ando a buscar, por lo menos, si, ante 50 mil personas, es una realidad, si, 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 era el pendiente, tomar el fútbol de otra fiesta, como se debe jugar, como se debe jugar. Vos sabés que yo pienso hoy, por ejemplo, hay mucho, hay mucho, si el capitalismo, ojo, no reniego del capitalismo, si el capitalismo es mi trabajo, vamos a ser concretos en esto, no el descarnado, sino el capitalismo natural, el tipo que es progresista, que quiere realmente lo mejor para el lugar donde él está ejerciendo esta actividad. Pero el fútbol, generalmente se dice en el juego, el que juega por necesidad pierde por obligación. Fíjate que hoy los muchachos, están todos, de hecho, son todos seriados los jugadores de fútbol. Y no quiero que aparezca en este evento que estoy manifestando como un resentimiento, porque estoy hablando de un tiempo muy distante al mío, ¿no? Pero nosotros teníamos más romanticismo, es decir, podíamos crear, podíamos inventar, teníamos otro estismo. Hoy están todos seriados, vos ves que cuando empiezan a toquetear la pelota en la mitad de la cancha, o en una parte del campo, vos decís, ¿qué es esto? Por favor, están afanando la guita, ¿vieron? Están afanando la guita, se pasa la gran parte de los 90 minutos que duele un partido. Jugar 10 minutos, 10 minutos. El trascendente toque de pelota, porque está el otro toque de pelota que es para mantener un resultado. Ahí está, es que directamente de la mitad hacia adelante no saben qué hacer. Pero claro, decía, yo estuve un técnico en Chacarita Juniors que se llamó René Pontoni, que todo el mundo lo cree. ¿René Alejandro Pontoni es el donantero de San Lorenzo de Almagro en su momento? Sí, señor. René Pontoni nos decía a nosotros, en el fútbol, nada es definitivo. Es decir, no puede ser más la definitivo. Es decir, tiene que haber sorpresa, tiene que haber improvisación, son dos cortas y una larga. Si no hay dos cortas y una larga, no hay sorpresa y no llegas nunca a ver cómo trae. Es cierto. Volviendo a René Alejandro Pontoni, lo unían una parte muy familiar con un inolvidable puntero de boca de las selecciones nacionales y único buen derecho, primer goleador siendo puntero derecho del sortamen. Mario, sí, señor. Muy bien. Vos sabés que veo, me traes a Mario Goyek. Yo veo el partido, tenía diez años, y voy a ver las dos finales de Racing-Banfield. Sí, señor. Bueno, en un tema que ensombrece un poco aquello que se le tildó de hazaña a Racing. Estoy hablando, creo que con propiedad, porque a Banfield se lo mandó inclusive a jugar en canchas de chacaritos. Lamento cortar la charla que está tan interesante. Está llegando gente a la radio, así que bueno, les agradezco a los dos por este tiempo. Y bueno, no sé si quieren decir algo como para cerrar y despedir, la gente lo va a ver esto. No, no, no. Yo quería agregar solamente el tema que estamos hablando del partido San Lorenzo-Banfield, que los dos se hacen partido un juez y juegan el domingo en la cancha de San Lorenzo. Termina cero a cero el partido. Y lo trasladan al jueves, porque ya estábamos a fin de año. Y Mario Goyek hace un gol que termina con todos los comentarios que había previos, Gaby. El gol lo hace casi de la mitad de la cancha. Vos sabés que saca, en el arco de Racing jugaba Héctor Grisetti, y en el arco de Racing jugaba el negro granero. ¿Sabés lo que hace Grisetti? Y Grisetti saca con la mano. Grisetti que había sido el género de reglas. ¿Sabés lo que hizo Goyek? La corrió un poquito, la había tirado dos metros, y le pegó y se la clavó en un ángulo. Es decir, esto es cierto da por tierra con esas circunstancias. Granero, correcto, Granato, Capadele, Molino y Daniel. Converti y Pichute ahora en la serie. Correcto. Gracias. Ha sido un placer. Chau chau. No. No. No.